Sí, así como lo ves, Amor en Custodia, una telenovela que está teniendo récord de audiencia en Argentina, viene a México, pero será protagonizada con verdaderos y muy buenos actores mexicanos. Comenzaron las grabaciones de esta prometedora historia, que conjunta el drama, el amor y la acción. Y a continuación te presento parte del elenco. Adriana Lovier será una de las actrices que protagonizará el romance juvenil de la trama. Mi personaje es muy conciliador, ama a su familia. Su galán de la telenovela Andrés Palacios será un guardaespaldas muy sensato y apuesto. Es maestro de full contact, entonces estoy entrenando muchísimo, tengo un maestro particular que me enseña y me prepara en algunas escenas para, pues no sé, digamos, pasos, coreografías de patadas, de golpes. Pero aún hay más, chicas, y Sergio Basáñez es otro de los galanes que cuidará a Margarita Gralen. Yo estoy parándome a las 5 de la mañana para ir al gimnasio y tengo una persona que me pusieron que nos pone las rutinas. Y bueno, más o menos ahí nos está enseñando este algo de, digo, va a ser imposible que aprendan, ¿no? Yo creo porque la novela, pues, me avisaron un viernes y ya querían arrancar el siguiente lunes y así fue, ¿no? Todo fue muy rápido. Me hubiera gustado tomar unas clases en forma, ¿no? Pero aquí me pusieron una persona, se llama Carlo, que él es el que pone todas las coreografías y pone las peleas y las posiciones y los movimientos que tengo que hacer y todo este rollo. ¿Y qué tal Margarita Gralia de pareja? Se me hace una mujer con mucho talento y, bueno, pues, ¿qué más puedo pedir, no? Entonces yo estoy seguro que a la gente le va a gustar nuestro trabajo y que nos va a seguir en la telenovela. Y estrenando proyecto también, Sergio, lo cachamos con nueva chica, Ileana Fox, muy agarrados de la mano. ¿Será su nueva conquista? Y chequen qué concentrado nos encontramos al señor Sergio Kleiner. Antes de entrar es el... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!